Rock nena linda Como se me sonrió Pero al acercarme no sé qué me pasó Es algo muy raro que me hace estremecer Es amor ¿Qué voy a hacer? No me pregunte qué me puede pasar Siento tantas cosas que no puedo evitar El corazón me cesa de latir Y me parece que me voy a morir Cuando tomo tus manos no estremezco así Y siento que esos besos no podía resistir Es algo muy raro que me hace estremecer Es amor ¿Qué voy a hacer? Uh, 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 yeah, yeah, yeah Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Aú! 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 ¡No, no pares! ¡No pares de bailar! ¡Aú! ¡Ah! ¡Aú! 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 elaborate! Yo tengo una novia que es un poco tonta Es mi gusto y yo la quiero mucho, no es muy bonita pero está re loca O si ella usa mallas también, agujetas de color de rosa Un sombrero grande y feo, el sombrero lleva plumas de color azul pastel Esa chica alborotada, es un poquito alocada Y si acaso tú la buscas, te dirá que tú le gustas Es mi chica alborotada, ya se hemos de seguir Si la miras caminar, te pones a temblar Falda la rodilla, guante pantorrillas Si la llevas a bailar, baila todo dar, baila rock and roll Te baila tú también, es mi chica alborotada Es un poquito alocada Es mi chica alborotada, ya se hemos de seguir Mira nena, estate seria Ya no seas, tan coqueta Es mi chica alborotada, ya se hemos de seguir ¡Woo! ¡Oh!